Gracias por ver el video. Ay, ¿será que en su casa nos sentimos a gusto? Sí, pues no creo que nos diga nada tampoco. Ojalá. Ay, pero eso sí, la fiesta estaba bien. Sí, ¿para qué decir? No, ya no doy, ya no doy. No, jurá, te tenemos que ir. No, falta harto, no, ya no. Estamos cerquita. Vamos. Estoy cansada. Ay, me hacía falta. No, no, quiero dormir. ¿Cómo vas a dormir aquí en la calle? ¿Podría dormir media hora? Ay, sentate un sato. Aquí nomás creo que me falta. Mucho. Estaba bien cansador, sinceramente no. Ya me han echado sueño a mí. O nos dormimos. No crees que nos hagan nada, ¿no? No quiero dormir un ratito, descansaré ya. Olojito, venga, señor. No me hagan nada. No me hagan nada. No me hagan nada. No, no, no me hagan nada. No, no. Allá vas a dormir, allá vas a dormir, vamos. No, ya no doy, yo me quedo aquí, quiero dormir. Estamos cerquita, Axito nomás es. ¿Dónde? Aquí a la botita. Vamos. Más, por favor. ¡Ay, estoy cansada! ¡Ay, Dios! Ya es Axito, peros. ¡Ay, más bien ese perro también! ¡Ah, tanto trabajo! ¡Madre, ¿no? ¡Pedro! O le llamas a su celular. Está apagado su celular. ¿Está apagado? ¿Cómo luchan ahora? No, no sale. Yo nomás lo intentaría. Está apagado su celular. No, no, no sale. ¡Ay! ¡Pedro! 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 Yo no sé, ¿no? Yo ya no estoy aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. ¡Ay, amor! Me quedo aquí. Me quedo aquí. Sí. Me quedo aquí. ¿Qué? vay. Me quedo aquí. Niño, tengo hambre. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Y ahora qué quieres que haga? Ah, pues he de comprar algo. ¿Qué cosa vamos a conseguir? Debe ver por ahí, no sé, un lugar donde vendan. No puedes volver buscando nada más. No. Ya de paso voy a aprovechar para ir a buscarle al pedo. Ya, ya me voy a quedar aquí cuidando el equipo. Vas a cuidar bien. ¿Qué sueño? Ay, no, Dios mío, ya es tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde está este? Ay, te llamé. No voy a ir a buscarle. No voy a ir a buscarle. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chavo? Sí, voy a buscarle. Hay tantas cosas. Este pedo no me sabrá. Ay, no voy a ir a buscarle. Ay, no voy a ir a buscarle. No, este lugar me da miedo. No, este lugar me da miedo. Me va a ir. No voy a ir. Yo me voy a buscarlo. Ay, no. Gracias. 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Me da miedo tanto. Tardas. ¿Por qué tardas tanto? Si no encontrabas a Pedro. Pero te he ido a buscar a ese lado. Camila, deberías llamarme, no sé. ¿Pero a dónde te voy a llamar? No, deberías haber venido rápido. Pero he venido muy rápido. Quiero irme a este lugar, no me gusta este pueblo. Quiero irme. Pero recién hemos llegado, vamos a buscar a Pedro. No, no, yo me quiero ir, ya me voy sola. No sé, no soporto este lugar, no me gusta. Me siento mal. ¿Por qué eres así? Ya, pues vamos a tomar un bus para la paz. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿a qué hora salen los buses? No sé, pues vamos a tener que buscar. No, pues yo ya no soporto. Los otros. Te 그때. ¿Por qué se respondía? No sé en cuanto a que algo raro me ha pasado. Estaba cuando te estaba buscando una sombra negra parecido y algo me ha tirado, luego me ha dado sueño y pero me he levantado normal, no me había pasado nada, ni nadie había mirado. ¿Por acaso no te has dado cuenta? No, o sea, se ha sido como un sueño, güera, un sueño. ¿Qué tal, Che? ¿Tú estás alucinando? Tal vez, ¿no? O sea, en tanto viaje. Tal vez. Mejor a descansar. ¿Dormiremos, no? Sí. Por favor, doctor, mi hermana está súper mal, no sé qué tiene. ¿Te chequearíamos? ¿Qué pasa, doctor? Gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, doctor, buenas tardes. Uy, no, no, descárselo más, descárselo más. Ay, gracias. Estoy mal. Queremos un cachito, ¿ya? A ver, ¿qué síntomas tienen? No, le cuento, doctor, que he viajado a un pueblo y en la noche más o menos era, he sentido que algún polvo blanco me hubieran echado, me quedo dormido muy alto, y desde esa vez estoy bien cansada. Tengo cansancio, mala gana, me duele todo el cuerpo. ¿Te sientes escalofríos? Sí, tengo como, no sé, estoy como rompecabezas y tengo creofiebre, estoy bien caliente. ¿Desde cuándo es así? Desde el viaje. Ah, ¿y cuándo ha sido el viaje? Ha sido hace tres días, y desde ese día está mal. Uy, no quiere comer, no puede dormir, siente dolores, pues ya me he preocupado y mi corazón lo traje aquí, doctor. Ya, ya, a ver, ¿te chequeamos un ratito? Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vale, échate, échate, échate. Mira, mira el techo. A ver, sentate. Ya. A ver, respira ahora. A ver, ¿de qué va? Ah, me duele un poco. ¿De qué? Ay, no, no mucho. Ah. Ya. Ah. Ya, listo. Tengo fiebre, doctor, porque estoy bien caliente. Bueno, mira, yo voy a recetar tres cositas, ¿ya? Aparte de los análisis del hemograma. Que se tome el burofeno de ochocientos. Ya, esto vas a tomar cada ocho horas, ¿ya? De ochocientos. Cada ocho horas. Ya, sí. De paso, si te duele mucho, te voy a dar ese pan. Ya. Ya, en las noches te tomas media pastilla. ¿Media? Sí, para empezar. Media. Ya. Ya, necesito los análisis ya nomás. Mañana de la mañanita, andate y ayúdame a la clínica. Aquí te lo estoy diciendo todo. Ya. Este, ahora mi parte es eso. Ya. Ya, vamos a saber. Yo creo que hasta medio día lo voy a llamar a la doctora de la clínica. Y ya, perfecto. Listo, doctor. Listo. Listo. Todo mejor descansar y... Ya, doctor. No se preocupen. Listo. Aquí está todo. Ya, doctor. Lo que parte es eso, mamá. Ya. Que descanse bien. Ya, doctor. No se preocupen. Descansar ahora mismo que todo me hagan. Ya, no. De seguida voy a ir a comprar eso a la farmacia. Ya. Muy bien. Nos retiramos. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y aquí un poquito preocupado por los análisis. Mira, en realidad me han dado muy pocas pruebas concretas, ¿no? De posibles diagnósticos y tratamientos. He pedido otra vez a los de los laboratorios que me saquen de nuevo los mismos análisis. Es necesario. Ya no tuvo bastante anémica. Ya. Este. Parece que si hubiera asustado hubiera tenido algo más psicosomático en cuanto a esta situación. Eh. No sé qué puedo decirte. Sí, la verdad, incluso para mí fue traumático, ¿no? Porque el cambio fue de la noche a la mañana. Ella no es así. Ella es fuerte. ¿Ha tenido alguna impresión fuerte? ¿Alguna? Eh. ¿Sabe, doctor? Es el... Como le dije que estábamos de viaje. Eh. Tal vez... Fue por el cambio de clima, no sé. Porque... Habíamos viajado mucho. En modo son... Viajamos y es la primera vez que le pasa eso. ¿Y viajamos continuamente? Sí. Sí, viajamos mucho. Mira, la verdad, no sé qué puedo decirle. Me parece demasiado complicado. Es... No poderle dar un resultado, un diagnóstico. Lo siento. La verdad, no sé qué más puedo decirle. No sé a qué se debe. Exactamente. Mauricio. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo. ¿Qué más puedes... ¿Qué cuentas? No más puedes... Te notas medio preocupado. Sí, pues. ¿Qué pasa? La Micaela está enferma. Puta, ¿qué ha pasado? Seguramente... ¿Algo ha comido? Puta, no sé, hermano. Le he llevado al doctor y ni los doctores me pueden decir que viene. Oye, es cierto que estás bien preocupado, ¿no? Entonces, no. Sí, pues. Es que no... No sé, hermano. Estás emblaqueciendo. Puta, ¿y más o menos la has llevado a ver al médico que es? Sí, pues hemos ido... Hemos ido, le he llevado a la clínica, has hecho unos análisis, no sé qué cosas más. Le has recetado, no sé, diclofen, no sé qué cosas. Oye, eso... Eso está grave, hermano. Sí, pues. No, es que ha bajado de peso harto. Ya no puede ni dormir, no quiere comer. Siente toda dolorida. ¿Y desde cuánto tiempo que está haciendo? Ya está hace una semana, hermano. Puta, está grave, pero... Sí, pues. Oye, no habría que la lleves a un lugar donde pueda tomar algunos mates, algo así. Mira que yo tenía una prima que estaba mal. Ya. Y le hicimos tomar unos mates, pero... ¿Dónde una turista? Una turista, hermano. Una turista. Ah, ya. Y que le ha ido un poco bien. Pero será que a la Micala le hace bien también. Cuidado que después ya le esté haciendo peor. Es que, hermano, si tienes que arriesgarte porque si está mal y el médico no te ha dicho nada, lo mejor es que puedas ir a ver a la turista, ¿no? A pesar de que, no sé, ¿qué tiene? Está en tu casa rotada, no sé. Está, pues, en mi casa ya no está saliendo, está echada. La verdad, no sé qué. ¿Y a qué? ¿A qué más o más ha surgido eso? No, que te cuento que hace una semana hemos ido de viaje donde mi tío, mi tío Pancho, y no vi que íbamos a su casa, pues, y le he dejado, tenía hambre, me ha mandado a comprar. De paso también he aprovechado y iba a buscarle a mi primo y se ha quedado, pues, ahí en la puerta. Pero te ya me estás poniendo grave, hermano, ¿sabes qué? O sea, el cari-cari dice que eso se aparece en los viajes cuando uno se duerme. Que cuando está descansando por el cansancio que tiene de viajar, se te quita la grasa del cuerpo. ¿Será eso? Hermano, eso del cari-cari es cierto. A uno de mis amigos le ha pasado la única forma que hemos podido ver si era o no era el cari-cari. Era, pues, porque ha ido donde un brujo, hermano. O sea, ni los doctores saben lo que a veces te puede curar un brujo. O sea, me has hecho pensar, hermano, ¿será eso? Sí, mira, a mi amigo le ha dado y se ha puesto grave, pero desde esa vez me di cuenta que ha sido en un viaje y que existe el cari-cari. O sea, ¿por qué no lo tomas en cuenta? O sea, creo que te voy a acercar a su hermano, es que ya no sé qué hacer, estoy bien preocupado y ya. Creo que voy a hacer eso, hermano, lo voy a ayudar. Pero, ¿sabes qué? Primero yo a lo naturista. Ya. Y vete que te dé las opciones de darle mates y lo que él sabe ya, pues, ¿no? O sea, ellos yo creo que ya saben que lo que a ti te van a dar. Ya. Y si no, pues, te aconsejo, güey, de encarcar y pregunto a mi amigo, ¿sabes qué? ¿Con quién se sucede, güey? Ya. ¿Tú ves? ¿Te puede ayudar? Sí, hermano, porque esa sería algo. No quiero pensar que sea eso, pero te voy a hacer caso. Oye, dile que esté bien. Ya. Pero sabes que cualquier cosa me llamas, hermano, gracias. Y nos vemos. Y no, no, puta, espero que se se ocupe, hermano. Sí, o viva. De todas maneras me llamas o nos vemos. Ya. Te llego ahí donde... Te voy a preguntar. Ya. ¿Listo? Oye, te cuido, hasta aquí. Chao, chao, chao. Yo creo que se lo ofrece. Es que me siento un poco mal desde así. No sé, nada. O algo mal. He ido de viaje a un pueblo, a una fiesta, y... En la noche he sentido... Desde esa noche me siento mal porque estaba caminando y... Algo como se me ha acercado y era una sombra. Me ha tirado algo a mis ojos. Y yo ya no pude accionar. Después de unos minutos, pero que me he levantado, pero no me había pasado nada. Pero desde ese día me sentó mal. Pero desde ese día me sentó mal. He ido al médico, tampoco me ha dicho... No me ha dicho nada. Los chicos no saben nada. Vamos a averiguar en la coca. Por favor. No me ha dicho nada, pero no creía yo. Este Kari Kari generalmente ataca a los viajeros. O en los buses. O cuando se duermen en el camino. Por medio de un corte, les sustrae la grasa. Y por eso tú estás así, estás mal. Si tú no tomas los medicamentos, te vas a morir. Yo te voy a... ¿Me voy a morir? Sí. Yo te voy a dar un preparador. Te lo tienes que tomar todito. Todos los días vas a venir para que te dé uno igualito. Ya. ¿Sí? Sí. Si esto no se resulta... ¿No van a resultar? Probablemente no se resulte. Y si no se resulte, si no se resulta, vamos a tener que conseguir una oveja negrita. ¿Toda es negra? ¿Eveja? Sí. Y le vas a tener que sacar la grasa. Y esa grasa la vas a tener que poner a ti. ¿Pero qué me ha hecho? ¿Me la saco? Ah, debes tener un corte. Néstor. Voy a tomar... ¿Puedo tomarlo ahora? Sí. ¿Y cómo es el cari-cari? El cari-cari es un hombre que siempre anda de negro, es misterioso, no se deja ver el rostro, siempre actúa por la noche o cuando los viajeros duermen. Una vez que ataca a sus víctimas, se convierte en perro. ¿Perro? Sí. Se convierte en perro. ¿Tú has debido a ver un perro negro por ahí? Ay, cuando me he levantado, solo había un perro negro en mi lado. Bueno, no estaba a mi frente. Ese era el cari-cari. Sí, es el cari-cari. Sí. Ay, no tengo que tomar esto para sanarme. Sí, tienes que tomarlo. Si nos resulta dentro de una semana este preparador, ven, vamos a conseguir una oveja negra juntos. La vamos a sacrificar, vamos a extraer su grasa y, como te dije, vamos a ofrecer esa grasa para que te recuperes. Si tienes algún problema o alguna pregunta, yo eres mamá, yo te voy a atender. Ya. Muchas gracias. No es por qué. Ay, Yamil, esos mates sí que son buenos. Bien, realmente, felicito, yo estaba tan mal. Te lo ha pasado un mes, pero bueno, el tratamiento tiene que seguir, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que ya estoy bien, gracias a Dios. Lo voy a ir a traer. Para que te lo prepare más mal. Ya. Lo bueno es que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.